En donde hemos planteado la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la mesa de negociación en Nicaragua es la única salida. Nosotros vemos que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos diplomáticos para que realmente se restablezca ese mecanismo, que es un mecanismo en donde se sienten todas las partes, no solo las partes que están más cercanas al gobierno, sino todas las partes. Y nuestro esfuerzo diplomático con el secretario general, con la alta comisionada de los derechos humanos, con varios países con los que nos reunimos, es generar esas condiciones para que más temprano que tarde se restablezca el diálogo en Nicaragua y que con ello se pueda buscar una salida pacífica.